Si caí, me fracturé el dedo, el chiquito, no me lo podía acomodar, por eso por ahí tardaba más en volver y por eso tuve que salir, así que nada, ya está, el gaje del oficio, pudimos seguir, pudimos terminar el partido, llevarnos los tres puntos, que era lo más importante. Bueno, hubo un esquema nuevo, un esquema particular, también con Casco, recién lo hablábamos, jugando prácticamente de cinco, vos como último en la defensa, ¿era algo que habían ensayado o sorprendió de Michelis en el vestuario? No, no, sabíamos, sabíamos porque ellos juegan con dos puntas, entonces nada, era la mejor manera por ahí para hacer tres para dos y nada, y generarles a ellos un conflicto en el medio porque juegan con cuatro volantes, entonces meterle un volante más, nada, la Chanche tiene una técnica impresionante, puede jugar cualquier cosa, la verdad que se da mania para todos, es un fenómeno, así que bueno, por suerte lo pudimos hacer todos bien y salió lo que planteamos y pudimos ganar el partido. ¿Vos sabés que, justo hablando de Casco, es el más técnico del plantel, puede ser, muchos lo consideran así? Sí, 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 sin duda, sin duda, maneja las dos piernas de la misma manera, no sabemos si derecho zurdo, la verdad que sí, que sí, que sin duda es el que más técnica tiene o está ahí en el top 3, seguro. La última, hacía mucho que no convertías y ahora en este ciclo no te tocaba jugar tanto y hoy, la verdad, digo, anulaste también al goleador del campeonato, así que me imagino que te sentirás bien. Bueno, gracias, gracias, no, cada vez que me toca jugar trato de aportar lo que puedo, mi granito de arena, lo que yo mejor sé hacer, que es tratar de defender, de darle firmes al equipo, a veces sale bien, a veces sale mal, y por suerte salió de buena manera, hicimos un buen partido, pudimos ganar, me parece que justamente, si bien el partido fue parejo, pero me parece que tuvimos acciones muy claras como para hacer por ahí más de un gol, pero bueno, lo importante es que se ganó, mantuvimos el cero en el arco, que también es importante, así que, a seguir para adelante y preparar para el perfil. Bueno, muchas gracias, se juega igual, ¿no?, con el dedo así, sí. Sí, sí, obvio, obvio, sí, sí, siempre, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para mejorarlo y seguir para adelante. Gracias, de nada.